mañana es la noche de béisbol en Estados Unidos en Fox cuando Ronald Acuña Junior y los bravos líderes del este de la liga nacional se enfrenten a los Mets o bien Otani y los angelinos luchan contra el rival de la división los Astros o los Brewers White Sox mañana a las siete de la del este Cuatro Pacífico en Fox verifica los radios de tu área no te quedes con fuera y aquí seguimos en vivo sabiendo que será categoría R el próximo viernes porque tendremos la celebración de veinticinco años de ilustre carrera del miembro del Salón de la Fama Edge enfrentado a Sheamus un gran amigo pero será un gran enemigo la próxima semana y familia cuando Grayson Wilder invita a alguien a su programa yo no sé yo siempre lo que pienso es en peligro se sentirá el efecto Grayson Wilder con Rey Misterio como invitado especial mejor no digo nada